cuando usted dirige una empresa tiene muchas cosas por hacer hay números que hacer problemas que resolver y personal que manejar todo antes del lanzamiento pero algunas veces incluso esto no es suficiente cuando su organización no está alineada con los objetivos estratégicos y no le es posible enfocarse en lo que realmente importa la mejora en el desempeño la rentabilidad sostenible el crecimiento siempre estarán fuera de su alcance pero no tiene por qué ser así muchas organizaciones han adoptado el sistema de gestión de tvm como una solución clave para guiar la mejora del desempeño he aquí lo que un director mencionó sobre el impacto se nos proporcionó una ruta de trabajo y un modelo que todos entienden y se puede trasladar a todos los niveles dentro de la organización el sistema de gestión de tvm es una metodología disciplinada y multifuncional que crea un equilibrio eficaz entre el enfoque en la estrategia del negocio y la táctica del negocio sobre una base mensual semanal diaria e inclusive por hora los planes estratégicos del negocio están claramente asignados en cascadeo a todos los niveles de la organización para asegurar la alineación un claro entendimiento y la rendición de cuentas para que se pueda avanzar más que nunca los kpi son desarrollados y aplicados de arriba abajo las medidas son proactivas no reactivas y actúan como indicadores del bienestar de la organización están apoyados por los planes de acción y el monitoreo frecuente garantiza que se corrija el rumbo de manera oportuna usted tendrá una cultura poderosa con gente motivada que resuelva problemas de forma rápida y con soluciones permanentes que ofrezca a los gerentes nuevas maneras de guiar a sus equipos la aceleración del cambio de sostenimiento de la mejora y la transformación del desempeño cambiará su récord de aceptable a excepcional y nosotros podemos ayudarle a aplicarlo en seis meses que se hace para lograrlo sus empleados dando empoderamiento a sus empleados como tomadores de decisiones que estén comprometidos y que los miembros colaboren dentro del equipo el sistema de gestión de tvm implementa la capacidad de resolver problemas cuando y donde sea más importante para que cada miembro de su organización esté trabajando no sólo la estrategia sino trabajando en la táctica del negocio tomando decisiones informadas y utilizando medidas importantes logrando más objetivos estratégicos en todos los niveles en todas las locaciones en todos los departamentos todos los días y a cualquier hora la toma de decisiones que se llevó a cabo en situaciones que usualmente tomaban de dos a tres días se pudo resolver en una hora los resultados hablan por sí mismos la empresa carly adoptó el sistema de gestión de tvm y lo utilizó para apoyar sus estrategias de avance de rentabilidad y crecimiento y para impulsar la creación del valor sostenible alstom implementó la estrategia en cascadeo de cap e is y creó una cultura de solución de problemas que les permitió duplicar la productividad aumentar la disponibilidad de trenes y lograr una mejor posición para el crecimiento una compañía global de biotecnología con la que nos asociamos a lograr los resultados de avance importantes medimos el éxito de nuestra organización en los resultados y los resultados son muy claros hemos logrado todo lo que nos propusimos con una perspectiva de crecimiento el sistema de gestión de tvm es un proceso disciplinado que convierte el desempeño de su organización de aceptable a excepcional no es tiempo para que usted haga precisamente eso y